Como los lirios colombianos ¿A dónde están los trabajadores? A ver Los que chupan con su plata Y no le piden prestado a nadie ¿A dónde están los trabajadores? Las borrachitas ¿Dicen que las chicas chupan más que los vagos? ¿A dónde están las borrachas? No, toman yogur descremado Las que chupan para olvidar a ese hijo de mil El grito de las niñas ¿A dónde están los chicos que toman toda la leche, la sopa? Chicos No pasó nada Los chicos también hay que saludar a los niños Bueno, me llaman y me dicen borrachos porque me embriago de amor ¿Suena? Borrachos Así me llaman Se burlan porque no sé por ti Las bellas no se recorren por mis venas No encuentro la manera No encuentro la manera Yo voy a acordarme de ti Las lágrimas que caen en mi boca Son cada vez aunque sobre tu boca Amor, yo te diría Y solo bebo Por el dolor que me causan que al partir Aunque sabías que en mi vida yo te amaba Y que no me contaban lo que hablaban mis amigos de ti Y solo bebo Que te han atrasado en tu imbalanza al corazón Pero por el dolor que me hizo libre Te unía Y aquellos que regaló que todos hoy en día son Y aquellos que me ayudan a tu mamá ¡Cachosa! Con cinturinito de vidrios Con la cabeza de cinza Dos recates Sabores Cabrino de la chota Miguelita Cuatro Comentador de la provincia Te viene lo mejor Te quiere de capallate A ver, las manitos arriba de todos Y las manos arriba de todos Quiero ver las almas ¿A dónde está la barra más que se irá hoy? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Todo! ¡Las manos! El día muere la noche La noche Puede que existir ya Pero mi amor por ti no morirá Jamás No morirá Jamás No hay más Pero mi amor por ti no morirá Jamás No morirá Jamás No hay más No hay más El fuego muere En el agua El infierno En la primavera Pero mi amor por ti no morirá Jamás No morirá Jamás No hay más Pero mi amor por ti no morirá Jamás No morirá Jamás No hay más No hay más Porque tú eres de mi vida la esperanza, que has venido a todo y todo el cielo me gusta. Porque tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás. Que mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah, ah.